Familia, para esta cuaresma vamos a hacer un rico pescado empapelado estilo mamalicha. Vamos a tomar un sartén, un poquito de aceite y vamos a freír aproximadamente una cabeza de ajo. Vamos a tomar una bolsa de vegetales congeladas y una taza de arroz jazmín mamalicha. Dos tazas de agua, vamos a revolver todo muy bien y un poquito de sazonador de caldo de pollo. Vamos a revolverlo muy bien, lo vamos a tapar y lo vamos a dejar a fuego bajo por aproximadamente de 20 a 25 minutos. Mientras tanto, en otro sartén vamos a poner un poquito de papel aluminio, aceite de oliva, vamos a poner dos filetes de tilapia, lo cubrimos con tomate, un poquito de cebolla, vamos también a poner unas aceitunas, vamos a agregar mantequilla y un limón amarillo, en algunos lugares le llaman lima, unas ramitas de cilantro, lo vamos a sellar muy muy bien nuestro papel aluminio, lo vamos a tapar y lo vamos a cocinar a fuego bajo por aproximadamente 15 minutos. Y así es como nos va a quedar, lo vamos a servir encima de una camita de arroz, lo vamos a sazonar con un poquito de pimienta y así tenemos nuestro rico pescado empapelado estilo mamalicha. Recuerda, síganos en nuestras redes sociales porque mamalicha es una tradición de sabor. ¡Gracias!